... Nos pone muy contentos que haya venido. Como dije en alguna oportunidad, la verdad hay que agradecerle por todo el esfuerzo. Me parece que muy pocos jugadores vi que se manejen de esa manera y que tengan realmente la intención de venir al club. Sabemos que es hincha de este club, por ahí no lo conoce lo que es a nivel institucional, a nivel público y a nivel equipo. Así que apenas venga se va a dar cuenta lo que significa River. ¿Cómo se lo tiene que tratar a Teo en un día a día acá en River? Llevarla al estadio y que vea el Monumental. Y seguramente cuando juguemos de local se va a dar cuenta lo que significa River y lo que es. Y lo que es la gente, lo que es el público, lo que es el estadio. Me gusta el equipo primero que tenemos, los jugadores que tenemos. Y nosotros vinimos para pedir cosas importantes como lo hicimos el año pasado. Me parece que el equipo ha crecido muchísimo, ha crecido a nivel táctico, a nivel individual y a nivel grupal. Eso es lo que apuntamos y seguramente vamos a pelear a los dos frentes que jugamos. Gracias. 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 Gracias.